Haciendo la ropa porque le hice el casamiento a una hermana, después le hice el casamiento a otra hermana. Y le seguiste haciendo vestidos a ella. Vestidos a todas. Siempre he visto a toda la familia y hoy llegó ahora en los 15. Su fiesta. Que es una diosa, yo la quiero hacer pasar. Y un vestido rosadito con unos bordaditos de negro. Mirá, el vestido rosadito. Le agarran chatitas negras. Mirá la bomba atómica que tenemos. ¡Ay, por el papá! ¡Ay, qué diosa! Bueno, nada, Agustina, ellos son los Pertutti, que yo los amo. Hoy trajeron regalitos para todos, ¿eh? ¿Sí? ¿Para los Pertutti? Los Pertutti, Pertutti, los los que hacen esas cosas tan ricas. Son los mejores del mundo, te lo puedo decir. Bueno, qué buena onda. Y bueno, Agustina acá, mirá cómo cambió la nena. Hoy ya más sexy. Ella eligió un vestido con plumas, que esto me pareció increíble. Lo que gustó este vestido, adelante, Agus. Animate allá a desfilarlo. Y es una familia hermosísima que la madre sí se nos animó a desfilar. No, la próxima tiene que desfilar ella. No importa, pero mirá lo que se está creando. No importa que no sean, a ver, el típico vestido de 15. Exacto. Este vestido rompe con lo esquemático de un vestido de 15. Y eso es lo lindo de hoy, que traje diferentes propuestas. Y ahora sí vamos a ver lo clásico. Hermosa. Muy lindo vestido. Es un vestido que... Sí. Pero divino. Hermoso. Mirá, se hizo el mismo color de esta casa. Venía ahí para dama. De solo. Quedate conmigo. Qué rico. Divino. Divino. No, y son riquísimos de verdad. Y bueno, nada, este vestido, esto Fabi se lo hizo especialmente. Son como broches de plumas. Así que, bueno, ahí están. Ahí estamos viendo parte de lo que fue esa fiesta maravillosa. Mirá qué lindo. Divino. Divina fiesta. Mirá qué familia hermosa que tienen. Muy lindo todo, ¿eh? La verdad. Muy lindo. Divino. ¿Todos son tuyos? Algunos sí, otros no. Pero esta vez... ¡Ah! No, porque esperá, la diosa era ella. No, obvio. El de la madre sí era cosano total. Bueno, ahora seguimos con otra quinceanera. Mirá, vas a ver los cambios de look que hay. Sí. Porque hasta ahora tuvimos uno de comienzo para el estreno, otro ahora el vestido de quince, que ella no quería de corto y no quería convencional. Y adelante. Camila adelante. Mirá lo que dice. Esta es una quinceanera quinceanera. Esta es una quinceanera quinceanera. No queda ningún tipo de duda. Clásico quinceanera. Camila que eligió un vestido de la colección que tiene un bustear totalmente bordado a mano, sobremontado sobre dibujos y una catarata de lluvia sobre la pollera del antebombona. Que también ella es muy romántica y me pareció brutal la idea de este vestido. Que es desmontable. ¿Desmontable también? Sí. Sí, sí, sí. Tiene la sorpresa debajo. Es una princesa. Una princesa, sí. Estaba divina. Vení que vamos a intentar a ver si lo logramos en menos de un minuto. Vamos a intentarlo. Claro, teneme a gusto. Sin anteojos. Vos me ayudás. Y sin anteojos quedaron ahí. ¿Ves? No, sin anteojos. No, sin anteojos. La tarea de riesgo. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. ¿En serio? Mirá. Pero que el cierre sea desde la falda, ¿no? Desde la parte de abajo. Esto es fácil. Mientras que no se quede desnuda, no, mirá. No, no, no. ¿Ves? Mirá. Pero mirá qué pollera tenía. Ay, creo que Dios. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Rosano. Bravo, Rosano. La niña inocente, romanticona, mirá cómo se apareció después. Sí, es una niña inocente y romántica. Para bailar, para estar más cómoda, tranquila. Para bailar, sí. Y hoy las chicas eligen ese tipo de zapatos. Fíjate que es como un taco bien ancho y plataforma, porque lo que quieren es bailar. Por supuesto. Y disfrutar de la fiesta. Está muy bien. Y sí, para eso se hace la fiesta, no para pasar bien, para divertirse. Tengo el cambio, ya tengo... Ah, veníte, veníte acá. Bueno, y ahora recibimos a la que usó el vestido de recepción. Mirá el vestido para la fiesta, adelante. A ver, a ver, a ver, a ver. Ella es sexy. Ella quería transparencia, corsetería y todo planeado. Mirá lo que es esta bombona. Son divinas estas chicas, miren lo que son. Adelante. Y fíjate que son todos estilos diferentes. Sí, un santo. Cuerpos diferentes, look diferentes. Ella es sexy. No, no, son tres fiestas distintas. Claro, son tres fiestas. No, no, es que hace todo, no, no, no. Y veníte a ver si podemos hacer la magia rapidito, porque este vestido también es desmontable. Muy divino. Claro. Pero qué maestro, cosano. Un genio. O sea, quizá tuvo tres cambios esa noche. Ella tuvo tres cambios, sí. Y el maquillaje, el peinado era parecido a este, al que tal vez se echó. El peinado. El peinado, sí. Porque esto se lo hizo a Walter especialmente, que lo hace para la jaula de la moda. Ven, mirá. Ti, 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 a ver si lo hago bien. Y no hago macana, porque esto lo hace mi hermano, en realidad. Ah, tu hermano es el responsable de todo esto. Ahí va. Divino. Ay, qué linda falda, sorprendente la falda. No, pero mirá el detalle. No sabía. No sabía, lo sabía. No sabía, lo sabía. ¿Cómo le gustan los zapatos y las botas a esta chica? No, 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 no. Mirá, una muñeca. Las botas lo que son, preciosas. Mirá lo que son esas botas. Ya eran lindas las de la recepción, estas son impresionantes. Bueno, mirá lo que son mis quinceañeras. O sea, tres estilos re diferentes. Pero divinas y me encanta. Clarísima la tenía. Clarísima. Sí, ella es. Sabía exactamente lo que quería. Y me encanta que lo disfruten, porque la verdad que para mí y para mi hermano, que las atiende, les prueba, Fabi les dice el tipo de peinado, el tipo de maquillaje, les aconseja en el arito, en todo. Es un placer, mirá qué bombonas que tengo. Voy a poner una agencia de modelos y las voy a hacer trabajar. ¿Estás chicas? Cosano Model. Porque son divinas. ¿Viste? Muchas gracias, chicas. Un placer estar con nosotros. Nos alegra que las han pasado genial. Y ahora ya han analizado a Cosano para los quince, que es una... Y acá está la boda, chicas. Ah, sí. La próxima escala es la boda. Yo ya estoy pensando en casarla. Yo le consigo novio. No, chicas, no se apuren. No se apuren. Me pongo en el rol de padre. No se apuren. Tome el tiempo que sea necesario. Divinas. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Una genia. Son bombonas. Muy hermosas. Mientras tanto tiene las otras. Las hermanas más grandes que están casando. Aparte tiene todo agendado. O sea, vos cumplís años dentro de poco. No, claro. Un genio Cosano. Gracias a las chicas.